Quiero que sepas que soy un humano más Que falla, que calla, que a donde vaya quiere paz Antes caminé como lobo rapaz Pero de cambiarme solo Jesucristo fue capaz Más, no vine a hablar de mí, yo quiero que tú sepas Que debes limpiar tu corazón pa' que Cristo quepa Que si yo fuera tú y tuviera hijos Mejor los corrijo y no le dejo ese trabajo a Pepa Uepa, del país de los elevados Donde el porcentaje de prostitución es elevado Donde pecar está basado en el que ha fornicado Pero robarle y mentirle al Estado es algo aceptado Lo noté el año pasado Tómese un calmante, campante y sigas sentado Le vine a decir por si no lo ha notado Que no llore, que el principio de dolor ya ha comenzado Que ya los días se nos ponen grises Y que los transexuales ya compiten con las mises Que el mundo se acaba en nuestras narices Pero ahora es malo decirte lo que la Biblia dice Yo no cojo esa bro, yo no me callo Si yo me callo van a hablar a piedra los caballos No he negado a Jesús y ha cantado mucho el gallo Underbox, Kevin Durán en el clutch, yo nunca fallo Chavales no se me rebale, cuidado cuando sale Que los criminales andan con metales pa' matales Pero esos criminales aquí vinimos a predicarle A santificarle, a bautizarle y el pecado sale Yo un hombre no deja de ese hombre aunque quiera Pregúntale a cualquiera que quiera Si porque si yo Nadie puede cambiar algo natural Es algo real, eso nunca dependerá de ti Creo en la igualdad de la mujer y el hombre Y que cada cual puede tener sus roles definidos Porque pelear por sentirse superior Es falta de amor, valor y carencia del sentido A las mujeres no se le golpea No se le hiere, nunca lo calcule Pero usted señorita mejor dese su lugar No vista vulgar y con lágrimas nunca manipule No vendo mi voto de Cristo devoto En elecciones fuiste al barrio y nos hicimos fotos No vendo mi conciencia por 500 Y fijo que estoy contento durando otro año roto No, una falta de amor tremenda Gente busca aceptación, pasión y que los comprenda Y Dios esperando que el humano aprenda Que el amor de Jesucristo no se limita a una prenda Y siguen y continúan las leyendas Diciendo que estoy equivocado, que esta no es la senda Pero como quieres que yo a ti te entienda Si no puedes conversar conmigo sin que me reprendas Escucha el latido del callejón Al ladrón no le interesa si usas faldo o pantalón Yo, si de cocaína él ya se dio un jalón Él te va a dar un plomazo en el medio del melón Son, no importa tu religión y tu raza Niñas ya se prostituyen y la sociedad rechaza Me sigo preguntando que nos pasa El ego nos consume y el orgullo nos abraza Yo, ah, funky me dijo que madure Que no hay mal que por siempre dure Y del rencor me cure Que no me apresure y que a Jesús procure Que esto no es el más que suene Esto es el más que dure Y tú, sigues viviendo así nomás Dejando que la vida te pase Mi Cristo quiere darte paz No esperes que la muerte te abrace, no Sigues viviendo así nomás No esperes que la vida te pase Mi Cristo quiere darte paz ¡Ey!